Nunca pensábamos que fuéramos a hacer cuatro goles y que siga un partido de 90 minutos para nosotros, ¿verdad? Pero sí consciente que nosotros tuvimos equipo para venir a ganar, ¿verdad? En cualquier cancha que juguemos y bueno, por suerte se vio un partido abierto. Aprovechamos la situación de gol que tuvimos y bueno, y fuimos un equipo implacable en la marca. Nos cometimos errores, que era lo que nosotros teníamos en un partido anterior, que cometíamos errores, ¿verdad? Y bueno, hoy por suerte fuimos un relojito y bueno, nos llevamos la calificación para Durán. Durán no fue igual que ellos, con 4-3-3, hoy fue con 4-4-2, ¿verdad? Justamente a ellos jugué con 3, traté de meter un volante más de marca para crear una superdad numérica en la mitad de la cancha y ahí poder salir jugando a los dos puntas, ¿verdad? ¿Tuvo en cuenta que Nicolás Sosa, que estuvo en la selección mayor, vino a reforzar al equipo de Cero Largo? Sí, me enteré que lo iban a bajar, ¿verdad? Y bueno, tomamos las precauciones de vida, ¿verdad? Hicimos cargo que él va adelantado a nosotros, Brian Dacota, que es un muy buen jugador, que se aplica mucho a la marca y tiene un muy buen juego aéreo. Bueno, mandé la referencia con él por donde él se moviera, ¿verdad? Tiene jugadores grandes, ¿no? De buena estatura, buena presencia. Sí, la verdad que sí, es un fuerte que nosotros tenemos, ¿verdad? Nosotros de Plota Quieta prácticamente no hemos recibido goles y también tenemos un buen jugador aéreo. Arriba cuando vamos, ¿verdad? Hemos hecho muchos goles de Plota Quieta y bueno, esas son virtudes de repente que nosotros las tenemos y las aprovechamos.